con otro dibujo más para terminar esta noche bien y para empezar mañana con otro dibujo a una de las chicas del primer capítulo igual de my hero academic vean como la hoja de rehuso ahí les va primero voy a hacer su nariz a las que la filita llevo por acá a hacer eso y detalló esto Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.